Entre nosotros, Ricardo Alfonsín, y estábamos conversando cosas de la vida, de cómo había venido por tierra, vino en esta ocasión. ¿Se mueve solo por auto, por tierra, ya avión, no? No, bueno, ya le perdí el avión. ¿Ya perdió? Sí, sí, me hizo caer el pelo. No me digas. Sí, porque... Pero le pasa a muchísima gente. Yo era, tenía fobia al avión, sí. Tenía fobia. Por primera vez viajé en avión, sería en el año 24, 25. Ah, grande. Ah, muy grande. No quería saber nada. No quería saber nada. Era como García Márquez, creo. García Márquez le tenía mucho miedo. Le decía, está científicamente demostrado que este bicho no se puede sostener en el aire, decía. Y Ray Bradbury, otro escritor así de ciencia ficción, viajaba en tren también. Le tenía terror al avión. Y en el partido hay varios. En el partido hay varios. Sí, yo lo superé gracias a él. Pero para estar un político es un problema. Es un problema. Porque ustedes están un día en un lado, otro día en otro. Bueno, pero ahora ha venido de... Lo que pasa es que yo hasta el 2000 no tuve ninguna representación política. Me encantó siempre la política, pero hasta el año 2000, pues yo no tengo tanta antigüedad como creen algunos. En todo caso tengo antigüedad en términos que estoy hace bastantes años en este planeta. ¿Cuántos años tiene? 45. 45. Ah, muy bien. Estoy dicho pelota, ¿no? No, 66. 66. Eh, sí. Y bueno, pero... Mi padre fue presidente a los 57. Lejó a los 63. Yo lo veía grande y ahora me veo en chico yo. Qué bueno. Es bueno eso. O sea, ¿cuántos años tenía usted en el 83? En el 31, por ahí. 31, cuando su padre fue presidente. Pero con toda la carga simbólica que tiene Alfonsín entre nosotros. Sí. Presidente del retorno a la democracia. A mí me... Tantas otras cosas. Hoy me preguntaban si me había complicado las cosas. Yo, en primer lugar, yo no compito con mi padre. Gracias a Dios esas cosas no las tengo. Esas que puede ser propio del hijo de... No lo tengo en serio, no lo tengo. O por lo menos creo que no lo tengo. Yo no compito con él. Ni se me ocurre nunca. Para mí es mi referencia. Claro. Bueno, y como para cualquier hijo, el padre, ¿no? Pero en el partido a veces lo utilizaban con cierta malicia eso. Y decían cosas. Con cierta malicia, sí. Y hasta que me aprovechaba de... Eso hablaba más de ellos que de mí. Del apellido. Del parecido físico. Del apellido, del parecido. Pero eso hablaba más de ellos que de mí. ¿Quiénes son ellos? Los que me hacían estas cosas con malicia. Y después sí me benefició mucho en qué sentido el afecto de la gente me lo transferían. Es tan buena la gente que, bueno, me transfiere. Y en el caso de los radicales, además, saben que en algún sentido soy parecido a él. En que no me callo, sigo ideas. Y aunque me coloque en un lugar difícil, si tengo que señalar una diferencia, lo hago. Bueno, a la política. Claro, sí, sí. Hablaba de su miedo al avión y del vértigo. Bueno, usted de alguna manera representa al sector del radicalismo al que más vértigo le ha dado siempre la posición en la que están. Esto es al lado de Mauricio Macri o integrando una alianza con Mauricio Macri, ¿no? A ver. Es que en general la gente no conoce cuál fue mi posición y creen que yo voté en contra de este acuerdo. No digo en contra, digo vértigo, ¿cierto? Sí, sí, pero lo hago a propósito. Yo no voté, yo no era convencional, así que no voté. Sí cuestioné mucho la destrucción de UNEN. Porque en Gualeguachú no muere UNEN. Gualeguachú muere a lo largo del 2014. Gualeguachú se hace en marzo del 2015 para la audiencia y allí se conforma Cambiemos. Pero en Gualeguachú llega muerto Cambiemos. Muere a lo largo del 2014 y no de muerte natural. UNEN, está hablando de UNEN. No muere de muerte natural. Bueno, ¿qué es esto que se escucha acá? Sí, que está...